... Conversamos ahora con el presidente del Centro Asturiano de Rosario, minutos después de que ya concluyó la fabada por el 110 aniversario de la institución. Finish, finish. Hasta el 111 no figuro más. Mucho trabajo, estás cansado. Oh, es terrible. No, lo que ocurre es que cada vez quedamos menos y este año tuvimos dos desapariciones importantes en la comisión directiva y bueno, y eso se siente y otro, justamente no nos colaboró el tiempo, porque ustedes vieron una lluvia infernal ayer, hoy, tal es así que del pantallazo del salón o de la fiesta se ha visto una serie de mesas vacías, pero... Pero mucho más de la mitad estuvo ocupada, estuvo bien. Sí, no, no, pero justamente la idea era hacerlo, sí, ya la gente había pagado su tarjeta y eso, pero bueno, lamentablemente... Sí, algunos que viven muy lejos no llegaron. No, y que fue justamente en el horario de comida, de 12 y media y nos hemos demorado... Yo te comprendo porque estaba en la organización de eventos y uno quiere que salga todo 110%, pero nunca se puede. Exacto, es así. Pero de todos modos se logró festejar. No, se logró festejar, se logró brindarle un tributo a los chicos que participaron, ya sea de empatín artístico, salieron campeones sudamericanos en pareja cadete y el chico como campeón, Tomás Macía, como campeón individual de empatín cadete también sudamericano y también le hemos rindido homenaje a Agustina Santa María, que ella ganó en los Juegos de Sur panamericanos y en los Panamericanos de Aracayú, Brasil, y que también le sirvió para clasificarse para los segundos Juegos Olímpicos Juveniles en Aisin, China. Y ahí fue, bueno, esos logros internacionales, creo que justo es reconocérselo también porque no es un mérito pecuniario, pero yo creo que para el ego de ellos les viene bien. Para el engrandecimiento de la obra de la Asturía. No, 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 por supuesto, eso ya queda exactamente, porque esto fue sacrificio de los padres, de los participantes y de la institución. Lo que veo siempre sacrificándose, pero con mucha alegría colaborando, es todo el grupo La Santina y los allegados. Claro, exacto. Bueno, a ellos, a Echeverría, a este chico, el popular Gillo, que en el transcurso de las distintas colectividades, participó en el Centro Gallego, en el Centro Castilla, y ahora en los últimos 15 años, acá en el Centro Asturiano, y dijo que se retira a fin de año con colectividades. Veremos si es cierto. Escuché decir en el grupo que mentira, que no lo van a dejar retirar. Yo creo que no, es muy buen elemento, y bueno, aunque si no baila, por lo menos que toque el bombo. Al querido Luis Fernando de la Ciudad, y de la Ciudad de la Ciudad, que en el último trato que me despliegue, que ya en el tiempo que no ha enseñado, ha necesitado realidad. Gillo, muchísimas gracias por todos los contados, y principalmente por la amistad. Ha decidido homenaje a Luis Echeverría Ha decidido Ha decidido retirarse No, no se retira nunca Aparte es un ejemplo para Los que vienen atrás Y después todos los amigos Colaborando para servir Ah, sí, sí Participaron chicos de fútbol De las distintas actividades nuestras Que es fútbol recreativo Patín artístico Handball Y el otro Hockey sobre césped O sea que son las distintas actividades Que se complementan Justamente para obtener una fiesta de este tipo Muy bien Muy lindo el monumento El presente que envió la intendente Muy lindo Y yo creo que es un Va a estar ocupando un lugar preferencial En las vitrinas de trofeos Mejor dicho, más que de trofeos De plaquetas De la institución Tenemos que habilitar uno para los trofeos Porque justamente hay De las distintas actividades Hay una serie de trofeos Que es también para lucirlo ¿No? Plaquetas presentes Cartas Mensajes La verdad que muchas instituciones Socios y compañeros de otras instituciones Asturianas presentes Exacto Sí, sí Y bueno Y justamente vino hoy Apareció Hacia tiempo que no venía Del centro asturiano Del centro asturiano de Junín Que lo hemos ofrecido Para también brindarle En la medida que podamos No digo asesoramiento Pero si en algún momento Quieren hacer alguna fiesta Le brindarle el conjunto Para por lo menos Tener un poco de música asturiana En el Junín ¿Cómo están preparándose Para dentro de unos Un mes que empieza El encuentro y fiesta nacional De colectividades En el momento de la bandera En un mes falta Un montón de tiempo todavía No Justamente se nos ha juntado Todo La asamblea La fabada Tenemos el viaje De los 100 años Del centro asturiano Del Mar del Plata Los 100 años De Mendoza Está el tema De colectividades El tema de colectividades Más o menos Está medio Armadito Pero Justamente La municipalidad Todavía no nos hace Ni siquiera Mojoneado Los terrenos Para ver Dónde lo tenemos Que ocupar Ustedes este año Se corren un poquito Hacia la vereda central Un poco más Hacia la vereda central Entonces justamente Ocurre eso Y pasa Que no No tenemos Las medidas Propias Tenemos la carpa Reservada A la tradicional De 32 metros Y tenemos otra Reservada La misma carpa Pero reducida A 28 metros O a 24 Depende A la superficie Del predio Que nos den Así que Decimos que estamos listos Pero Estamos Faltan los detalles Finales Exacto Siempre es así Colectividad Parece que es un tema De nuestra cultura Nos gusta estar con la atención Hasta el momento Te digo que el viernes Dice que se abre a las 8 Y a las 8 y media Todavía estamos armando Clavando Pero es parte Del todo Pasó la Así que Bueno Horacio Felicitaciones A vos Y a todo el equipo Que te acompaña Realmente queremos felicitar A toda la comisión Directiva del Asturiano Desde Mejor Al mejoramiento De la fiesta Muchas gracias Hicimos esta nota Justamente Para que se vea Atrás nuestro Como hay colaboradores Que siguen Ahora ayudando A desarmar A acomodar Limpiar Son todos asociados Colaboradores Amigos Familiares Que prestan Su colaboración Desinteresadamente No Y mañana A las 3 de la tarde 4 de la tarde Ya se encuentran Los chicos Que practican Pati En el salón O sea que Mañana a la mañana Se pegará una manguereada Y para Seguir Es decir Que siga la rueda El Asturiano No para Así es Muchas gracias Gracias Un abrazo Amén